Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote, aquí está presente, la que marca, la miniteca, que marca la diferencia, la bachaquera. Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? ¿Será que te gustó, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dímelo de frente, de una vez por todas, dime la verdad. Será que te gusto pero no me quieres Dímelo Será que te gusto pero no me quieres Dímelo Lo mejor del baúl de la salsa Producción es Richard Coa Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te tolera Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Star Music DJ César La demencia en espectáculo El cómo te va Él cómo te va Quieres De mí Yo estoy muy bien Veo que tú también Me… Si, lo amas a él, es normal Quieres serle fiel, esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre ti y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, atrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Porque hagamos el amor de mil maneras Después adiós y aquí nada pasó Aquí estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado siempre estar unidos Estás desbaratado con muchos bellos que vivimos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Aquí está tu pesadilla DJ César Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tus penas Lágrimas La luchada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muéstrate Que mi alma es lágrima De pasiones, ondas y de heridas Lágrimas Lágrimas Del dolor profundo de alegrías Lágrimas Él me ha contado que vive Tan solo por verte aquí Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso Yo he contado las manos con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós La Pacha Lo mejor del baúl de la salsa Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un nació Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre Y siempre Y siempre Y siempre Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Sin un rumbo Ficón Muy desesperado Buscando su nido Haz como la vaga Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel amor Que me reclama Abre el corazón De nada vendrá La guachapilla Mira Que no juega carrito Al mando De esta pequeña maquinaria DJ César La demencia En espectáculo Star Music Pasan los días Y sigo pensando En ti amor Me equivoco Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Quiero casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Así se mezcla salsa Para ser criticado Por la inepta competencia Mírame No sé No sé qué más Te puedo ofrecer Te he dado más De lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas La verdad No quiero hipocresías Dime mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supliste Es valorizarlo Y se escondió En los recuerdos De los recuerdos De una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón No me importa que ya no me quieras Que ya no me ames No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Te quiero hablarte Pero atiéndeme Quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste Toda esa historia Para alejarte de mí De una vez por todas Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa Ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname 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 Si te he fallado Te pido perdón Perdón Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos En tus ojos Su fe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor Y ser tu dueño Y me fui Y me fui Y me fui tras que esa sombra De tu piel Dando vueltas en tu rumbo Sin saber La manera de hacer La manera de hacer frente Sé que tú sientes Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Sé que tú sientes algo por mí César El diseñador grano He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mí quieres Y muy poco lo que de ti espero Para hacerte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer No me vas a convencer Y si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no puede ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiendes que no puedo corresponder A ese amor que todavía viste sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí La bachaquera La bachaquera La bachaquera Que no juega carrito Sé Que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor 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 Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Yo seré tu mejor amigo Esta pequeña maquinaria Señor Déjame ser Déjame ser Tu mejor amigo Por hablar Si soy tu amigo Si soy tu amigo Tu amigo De verdad Déjame ser Tu mejor amigo Si te derrumba alguna vez La soledad Piensa en mí Soy tu mejor amigo César César El Dicentor Gato 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 El Dicentor Gato